Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo un pedazo de vídeo de la guía definitiva del desafío valiente Uno de los modos de juego que más me ha enamorado de este juego y que sinceramente aún queda mucho por aprender de él Mucho por descubrir y sobre todo tengo muchas ganas de ver qué es lo que nos depara en cuanto a los posibles nuevos enfrentamientos ¿Por qué gente? Porque en este modo de juego para conseguir las habilidades especiales de nuestros personajes tanto en rareza épica como en rareza legendaria Nos vamos a enfrentar a los principales antagonistas de toda la saga De momento solo hemos visto aparecer a 5 enemigos, aún quedan por aparecer muchos más, de hecho creo que quedan por aparecer 3, 4, 5, 6, 7 Creo que quedan como otros 7 bosses, con lo cual aún nos queda mucho, mucho, mucho por ver Y básicamente, ¿qué es lo que nos ofrece este modo de juego? Pues lo vamos a ver en este vídeo de aquí Por favor, si te gusta, no te olvides de darle un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de One Piece Fighting Path Y también agradecería que compartieseis el vídeo con vuestros amigos Así que sin más, vamos al lío, vamos a ver qué es todo lo que nos ofrece este modo de juego Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con él y qué es lo que tenemos que hacer diaria y semanalmente ¿Vale gente? Recordad que los gachas se basan en eficiencia y si podemos hacer absolutamente todo lo que nos ofrece el juego todos los días Progresaremos mucho más rápido que el resto de jugadores Así que sin más, como estaréis viendo por aquí, tenemos 3 bosses disponibles esta semana En el elemento verde, Crocodile En el elemento rojo, Enel Y en el elemento amarillo, Ruchi 3 bosses que sinceramente están bastante chulos Pero de momento, pues básicamente podemos ver 2 alternativas a 2 de ellos ¿Por qué? Porque desde la salida del juego, Crocodile no ha cambiado Mientras que Enel sí que ha tenido un pequeño descanso y hemos tenido que pelear contra Magellan Y lo mismo con Ruchi, que ha tenido un pequeño descanso y hemos tenido que pelear contra Smoker Aquí estáis viendo los bosses que tenemos disponibles Va a haber de momento, de momento, 4 de cada elemento Pero como os mencionaba, del elemento verde es del único del cual aún no hemos visto su variación Así que tengo muchas ganas de ver el próximo boss Porque me llevo enfrentando a Crocodile ya 3 semanas Y sinceramente, me gustaría ver una alternativa Sinceramente, todos los bosses me parecen de una dificultad más o menos similar Obviamente, la dificultad entra en si tus personajes de dicho elemento están suficientemente fuertes o no Por ejemplo, hasta el momento yo el amarillo iba bastante jodido Hasta que conseguí a mi San GSS Que recordad, tenéis las misiones para conseguirlo en el canal Y básicamente, pues ahora voy normalmente bastante flying Sin embargo, también hay otra cosa que hay que mencionar de este modo de juego Y es que va escalando con tu nivel de cuenta Y es que si vas progresando en tu nivel de cuenta, veréis Esto, creo que estaba por aquí, correcto Si vas progresando en tu nivel de cuenta Veréis que cuando pasemos de ciertos niveles Se va a medio complicar un poquito más De hecho, si no recuerdo mal En las anteriores veces que yo me estaba pasando este evento Creo que la dificultad 4 o la dificultad 5 Era la que te pedía 10k de CC Pues una vez he pasado el level 40 Que estoy ya rozando el nivel 50 Si es que no estoy ya, correcto Ya estamos al nivel 50 Básicamente ya en la primera dificultad Ya te piden esos 10k de CC Esto lo hacen, pues bueno Porque obviamente sea un desafío Que cada vez nos cueste más Y si por lo que sea vamos progresando Pues que no se haga algo Que simplemente vayamos a hacer Y que sea súper sencillo Es bastante complicado De hecho, yo estoy seguro que esta semana Esta dificultad de aquí Ya no voy a poder pasármela Porque me están pidiendo 25.000 de CC Y es algo que aún de momento Se me complica bastante Pero oye, poco a poco iremos progresando E iremos consiguiendo mejorar Nuestros equipos Las, básicamente Las estas de nivel que hay Es hasta el nivel 39 Los primeros bosses Hasta el nivel 50 Bueno, del 40 al 59 Los siguientes Y del 60 al 80 Los siguientes Esto significa que del 60 al 80 A partir de ahí Siempre tendremos los mismos No lo sé Lo iremos viendo Conforme vayamos aprendiendo más Sobre el juego Y conforme se vaya actualizando Porque tampoco hay que Tomar esto como algo Que vaya a ocurrir así De principio a fin Este tipo de juegos Son juegos que se van actualizando Y lo iremos viendo más adelante Pero bueno Como estáis viendo por aquí Tenemos las misiones semanales Que tenemos que cumplir Entre ellas es Simplemente superar tu puntuación O conseguir una puntuación Derrotando al boss X Y luego tendríamos que ir superándola Hasta un máximo De 9 veces Para conseguir todas estas recompensas Como os estaba mencionando Estas recompensas Si estáis por debajo del nivel 40 No las tendréis vosotros Sino que tendréis unas Que no os ofrecerán Estas conchas de oro Os ofrecerán únicamente Conchas plateadas Que luego os enseñaré Para qué sirven Pero básicamente Conforme vayamos avanzando Tenemos que ir completando Estas misiones Que entre ellas es Insisto Superarlo hasta un máximo De 9 veces Y por último También conseguir X cantidad de puntos Al hacer esto Conseguiremos Estas recompensas Y así las podremos utilizar En la tienda Que os enseñaré Un poquito más adelante Insisto que esto Se desbloquea Semanalmente O se resetea Mejor dicho Semanalmente Así que semana tras semana Si no recuerdo mal Los lunes Tendremos que venir aquí Y empezar de 0 Aparte de eso También tenemos El ranking En el cual Nos vamos a tener Que situar Yo actualmente No estoy dentro del ranking Porque el primer día Se me olvidó Hacer los bosses Y eso es Bastante nocivo Y básicamente Semana tras semana También con el ranking Vamos a poder conseguir Estas recompensas extras Si entramos en el ranking Entre los mil primeros Entre los 500 Y los mil primeros Vamos a poder conseguir 450 conchas doradas Que con las semanales Que conseguimos Obviamente Semanalmente Ya son Suficientes Como para comprar Una de estas habilidades Legendarias Todas las semanas Con lo cual Es muy importante Para ir Chetando a nuestros personajes Cada vez más Hacer esto de los bosses Diariamente ¿Cuántas veces Lo podemos hacer diariamente? Hasta un máximo De 4 El objetivo es Aumentar nuestra puntuación En cada uno De los tries Recordad que bueno Tenéis distintas alternativas Porque podemos ir A cada uno De los distintos bosses Con lo cual Pues bueno Podéis ir Básicamente Si llega un momento Como está por aquí El Enel Que yo llego aquí Y digo Esto ni de coña Lo mejoro Pues lo que tengo que hacer Es irme a este Que aún no lo he empezado Y dar de caña Que de hecho Es lo que vamos a hacer En la guía de hoy Así que sin más Con estas conchas Que vamos a conseguir Tanto las plateadas Como las doradas Nos vamos directamente A la tienda Y vemos todo Lo que podemos comprar Una tienda Que se resetea Semanalmente Donde podemos conseguir Fragmentos de Nami Que yo de hecho Los voy a ir comprando Y los fragmentos de Zoro Que también vienen Bastante bastante bien De hecho Zoro ya va camino De las 6 estrellas Tengo muchas ganas De tener a mi primer Personajes y estrellas Y como estáis viendo Por aquí Las conchas plateadas Por mil de ellas Podemos conseguir Una habilidad De estas definitivas De ¿Cómo se llama? ¡Ah! De rareza épica Y con las conchas doradas Podemos conseguir Una habilidad definitiva Con rareza legendaria Además de que hay Más variaciones De hecho Como estáis viendo por aquí Aquí en las épicas Tenemos la primera variación De las habilidades definitivas De los personajes Pero si nos vamos A las legendarias Veréis que hay Más cartas Es decir Una habilidad más Para que vayamos Suapeando Entre la que más Nos guste Lo único que no me molesta Es que no le han metido Lo único que me molesta Perdón Es que no le han metido Animación a estas cartas Y sinceramente Creo que están Bastante chulas Y les podrían haber metido Animaciones Tal y como hicieron Con las habilidades Definitivas Las tochas Las que tienen animación De 3D y todo Pero bueno Sin más ¿Qué tenemos que hacer? Pues dar de caña Sobre todo cumplir Las misiones semanales Para conseguir estos dos de aquí Y a ser posible Intentar entrar en el ranking Que es lo que vamos a hacer El día de hoy Bueno No lo sé No sé si con los puntos Que consiga hoy Será suficiente Como para entrar en el ranking Pero bueno Vamos para allá Vamos al lío Vamos a enfrentarnos A nuestro querido amigo Ruchi El cual Ya os digo Que hasta que conseguía Sanji Me partía la cara Pero por todos los lados Pero por todos los lados Vamos para allá Ruchi hijo Saca la paloma ¿Vale? Obviamente Sanji Es un personaje Que en PvE Me parece Me parece una bestia O sea En PvE Sanji Me parece una Completa locura Por cierto Voy a Voy a marcarlo Que esto Pues bueno Me puede venir bien Pero bueno Recordad Como funciona Sanji Si no lo sabéis Os lo explico Básicamente Sanji Es un personaje Que tiene como una segunda fase Segunda fase Que se activa tirando El Diablo Jambo Como estáis viendo por aquí Mis habilidades No levantan al personaje Cuando tiene el escudo Sin embargo Cuando estoy en el Diablo Jambo Esta habilidad De aquí Si que Estunea al enemigo Cosa que está muy bien Cosa que no voy a poder enseñaros Ahora mismo Porque precisamente Le he roto el escudo Justo antes de empezar a pegarle Pero esta habilidad de aquí Si que levanta al personaje Incluso si tiene escudo Cosa que se agradece Una auténtica barbaridad Obviamente estoy en una dificultad Relativamente baja Para lo que están Mis personajes ahora mismo Con lo cual Pues bueno Toca Toca asimilar Que conforme vayamos avanzando Un poquito más Pues se nos va a complicar De hecho Pues bueno Ahora vamos a hacernos una dificultad más Para que veáis Que obviamente La dificultad va escalando Pero ya estaréis viendo por aquí Que he conseguido Otra de estas misiones Que es simplemente Entrar por aquí Y recoger Y bueno Seguir progresando Así que vamos a por la siguiente dificultad Que nos pide 15.000 de CC Y nos podremos Nos podremos hacer la siguiente Que nos pedirá 20.000 de CC De hecho Lo intentaremos No sé si podré Pero lo intentaremos Porque este Robrucci Es bastante molesto Como habéis visto por aquí No ha llegado a fasear Estos foses Tienen distintas fases Tienen distintas Eh Distintas Sí Fases de batalla En las cuales Pues nos van a poner Las cosas más difíciles Cosa que Que bueno Que obviamente Conforme vayamos avanzando Que conforme vayamos avanzando En la dificultad del juego Pues se nos irá complicando ¿No? Cada vez nos quitarán más vida Cada vez tardaremos más En bajarles la vida Y eso es algo que Que bueno Que tenemos que asumir Y que tendremos que ir Poquito a poco ¿No? Mejorando nuestras cartas Y seguir progresando Pero bueno Aquí como veréis Me voy a tirar El Diabro Jambu Como veis Aún le queda algo De escudo Así que Vamos a poner en práctica Que como veréis Esto de aquí A pesar de que tenga el escudo Es capaz de levantarlo Por eso Sanji Me parece uno De los mejores personajes Del juego Siempre y cuando Obviamente no No haga ese tipo de cosas Yo imagino que ya En esta dificultad Podrá fasear No os voy a mentir No tengo muy claro Cuando el boss Puede fasear Y cuando no Si no tengo mal entendido Fasea en función De la vida que le falte Pero como antes Lo hemos matado tan rápido Pues básicamente No ha sido capaz De llegar a fasear ¿Podré pasarme la dificultad Más alta? Bueno más alta La siguiente dificultad Porque yo creo que no Ya habéis visto Que me está calentando Bastante el hocico Y empieza a ser Relativamente preocupante Esto Pero bueno Lo intentaremos Vamos a tirar Del ultimate A ver si llega a fasear Porque si fasea Veréis que Que cuando acabamos con él Tiene una animación distinta Que es por ejemplo La que podemos ver En la pelea contra Enel A pesar de que contra Enel Siempre vamos a ver Esa animación Pero creo que lo voy a matar Antes de tiempo No, no Se transforma Se transforma Ahí está Dale Ruchi Saca todo el poder De la Zoban Ahí Venga, venga, venga Venga, venga Le partimos la cara Como estaréis viendo Pues bueno Lo podemos levantar Acabamos con él Y a tomar por culo Ya veis que bueno Es una animación un poco simplona Pero oye A mi este tipo de cosas Me hacen gracia Me molan En particular la de Enel Es muy lore friendly Y bueno El resto creo que de Croco No había alguna animación Del todo especial Pero bueno Ahí veis algunos parámetros Que dependerá de nuestros puntos Pues la vida que nos falte El daño que hayamos hecho El tiempo que hayamos tardado Básicamente pues bueno Lo típico en este tipo De modos de juego Y gente Como estoy prácticamente seguro De que me va a partir la cara Pero solo llevamos 11 minutitos de vídeo Vamos a intentarlo Una última vez Para que Que bueno El personaje secundario No tengo intención De utilizarlo En ningún caso Pero bueno Es lo que hay Vamos a Vamos a enfrentarnos Con Sanji ¿Cuál es el problema? Que conforme vayamos avanzando más Pues el enemigo va a pegar más Entonces Es más importante esquivar Así que es importante Conocerse sus habilidades Conocerse sus patrones De ataques Etcétera Etcétera Me va a matar Pero bueno Lo vamos a intentar Vamos a Que no se diga Gente En muchas ocasiones Lo que me gusta hacer A mí aquí Es intentar Fasear O bajarle la máxima cantidad De vida posible Con el personaje Que no sea nuestro DPS Principal Que es en este caso Mi Sanji Pero ya habéis visto Que bueno Que esto escala Bastante en dificultad Que ya me he quitado Toda la vida Y yo apenas Le he roto el escudo Es lo que hay Gente Esto escala muy fuerte Escala muy pero que muy fuerte Nos tiramos el Diablo Jambo Y ahora a ver si ya Podemos darle un poco La vuelta a esto Que no lo creo honestamente La verdad No lo tengo No las tengo todas conmigo ¡Pégale! Ahí, ahí Bien roto el escudo Tiramos esto Para que no se aleje mucho El Diablo Jambo Un poco Estas pataditas Un poquito mal tiradas Pero bueno Y recordad Que cuando estéis En ese modo En el modo este Que vamos a tirar ahora Con Usopp Podéis bajarle Mucho más rápido Sobre todo Si lo tiráis Antes de atacar Que estaría bastante bien Por mi parte Habría sido un buen detalle Es que ¡Ah! Me lo comí Iba a decir Es que vamos Pero no llegamos A esquivar Vale Vamos a intentar Vale Perfecto Y tiramos la ultimate A ver cuánto baño Lo hacemos Ya os digo No creo que me lo cargue Llegaba a este punto Ya con Con el enemigo Que le quedarán Dos barras de vida O tres No No lo creo De hecho Va a fasear En cuanto aterrice Así que mal rollo Vamos a pegarlo un poquito Y aquí faseará ¿O no ha faseado? Ahí está Vale gente Nos tiramos esto Para intentar romper el escudo Lo más rápido posible Nos tiramos la habilidad definitiva Vamos a intentar bajar del escudito Ahora tiramos esto Que otra Otra de las ventajas Que tiene Sanji Es que cuando está en el aire Tirando las habilidades Pues obviamente La mayoría de los enemigos No le pueden golpear Entonces pues bueno Estar en esa fase Nos va a venir muy bien Porque aparte de que Le vamos a poder golpear Incluso teniendo el escudo Pues nos vuelve inmulderable Durante unos pocos segundos A su daño Y eso es algo Que se agradece bastante Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer por aquí Ya lo veo un poco complicado Porque aquí va a empezar A hacer bastante daño De hecho voy a Voy a esquivar un poquito Vamos a esperar detener Vale Ahora va a caer Y me cae haciendo daño Vale Recordad que el Diablo de Jambo Lo que es la La habilidad de Sanji No se termina A no ser que dejes de pegar Durante un periodo X de tiempo Aquí lo mata No, no me mata Lo podemos conseguir Lo hacemos He perdido la forma Pero ahora le he roto el escudo Así que con suerte Buah Pero es que no voy a poder Tirar otro ultimate Yo creo que me muero Hay gente Se acaba de poner el escudo ¡Aaah! ¡Vamos Sanji! Me va a matar Capón ¡No! ¡Sanji no! He perdido la habilidad ¡Kamehameha! Buah Tengo mucho miedo ¡Aaah! Es que he perdido He perdido el Diablo He perdido el Diablo He perdido el Diablo Vale Va a tirar esa habilidad Ya os digo Esto es Eh... Ensayo y error ¿No? ¡Uh! ¡Lo matamos! ¡De locos! ¡Chupala, Ruchi! Lo conseguimos, gente Pues bueno Se ha quedado un videito interesante 16 minutitos En el cual acabamos con esto Que la puntuación pues obviamente Es muy mejorable 65.000 de los 100.000 posibles Pero oye Lo hemos conseguido Y ya pues bueno Queda simplemente hacerlo mejor Esto es Ya os digo Aprenderte las mecánicas De cada uno de los bosses De hecho tengo intención De traeros un videito Probando cada uno de los bosses Y explicándoos las mecánicas Que me parece bastante interesante Pero bueno Dentro de poco Ya podré comprarme Una de estas habilidades Que obviamente Pues bueno Vienen muy pero que muy bien Para todos los personajes Que estemos utilizando Para seguir escalando En el CC Así que nada más Me voy a despedir por aquí Vamos a subir alguna afinidad A 6 Esta por aquí Vamos a subir alguna afinidad A 6 Vaya Precisamente me quedo a 5 Y me despido Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like al mismo Suscríbete al canal Para más contenido diario De One Piece Fighting Path Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego